El Estado de Zacatecas El Estado de Zacatecas Con cariño para mi padre Agustín Reyes Hasta el cielo viajó Tenía muy claras sus metas Muy lejos quería llegar Por eso se fue pa'l norte No le gustaba estudiar Pero agradece a su padre Que lo enseño a trabajar Me buscan las goleaderas Montan su llevo a la zona Espuelas y chaparreras Sombrero charro de gana Rueden todos 30 metros De este fierro con la diana Vámonos con Pañonel Desde Hacienda a Zaragoza Es un redete Para su hermano y familia Que radican En el Estado de Luisiana De la familia Reyes Saucedo Poco a poco fue subiendo Logrando sus objetivos Ya levantó un lenzo charro En su perrito querido Dice que pa' disfrutarlo Con su familia y amigos Ahora vive muy feliz En el Estado de Ohio Con su pocha y con sus hijos Él es muy afortunado Para lograr lo que tiene Sacrificio le ha costado En el día 13 de agosto La suerte les cambiaría Pues le dieron la noticia Que su padre se moría Y fue en el 2014 Que la desgracia venía Pero León Él es muy fuerte ¿Cómo le enseñó a su padre? Pues le sigo echando ganas Para ayudar a su padre Este vuelvo en la madera Y eso lo lleva en la sangre Y eso lo lleva en la sangre Y eso lo lleva en la sangre Que su padre se moría